¡Hola! ¿Cómo estás? Para vos que siempre me pedís el curso de tarot completo, que no conseguiste el libro 2012, que me volviste loca pidiéndome por favor hacer un curso de tarot, en este libro tenés todo completo. Carta por carta, tiempo, forma, el viaje del loco, triada, crucelta, todo. Conseguilo ya, no te lo podés perder. ¡Gracias por ver el video!